Tras los pasos de Arteme de Sati, seguimos y encontramos a la hermana Teresa Larrañaga. Teresa, gracias por recibirnos. Faltaba más. ¿Y qué contacto tuviste con Sati? ¿Conociste a Sati? Yo lo conocí personalmente a Sati porque fue así. Mi hermana tuvo apendicitis y el doctor Susini, cuando fue a verla, se dio cuenta que estaba muy grave mi hermana. La agarró con una frazada y se la trajo acá al hospital de Susini. Perdón, al hospital de Sati. Ahí apenas llegó, dijo, una operación pronto porque es peritonitis y estaba... Mi hermana tendría 10, 11 años. Bueno, la cosa que la llevaron a la mesa de operaciones y mi hermana dijo, ¿qué van a hacer conmigo? Te vamos a dormir. Entonces dijo, antes de dormir hay que rezar, dijo mi hermana. Y quiso rezar. Pero el doctor Susini dijo, rápido, rápido, acostate. No, dijo Sati. Dejala que rece. Pero era furbo, Sati. Cuando ella se puso así, cerró los ojitos, él le puso la máscara. Y bueno, entonces después quedó ahí para seguir la curación después de la operación. Y cuenta mi hermana que era de calor, no sé, sería enero, febrero, yo la fecha, no me acuerdo. Pero mucho calor. Y siempre cuando iba Sati, los primeros días decían, Sati, tengo sed. Y entonces dice que al segundo o tercer día, Sati vino con un vaso con jugo de uva y le dice, vamos a sacar la sed de Jesús. ¿Vos querés sacar la sed de Jesús? Sí, le dijo mi hermana. Bueno, entonces toma esto que te va a hacer bien. Pero no le cuentes a nadie. Jesús solo tiene que saberlo. Entonces todos los días, mañana y tarde, venía con un vaso con jugo de uva. Bueno, estaban en una habitación y las camas estaban muy cercanas unas a otras. Un espacio muy chico. Y ahí había gente de toda clase. Tuberculosis ya rematada. Otras enfermedades que antes no se curaban cualquier enfermedad, sino más. Pero lo que me decía mi mamá, porque eso no me di cuenta yo, que nadie se contagiaba. Ahí nadie adquiría la tuberculosis. El otro no, las otras enfermedades, como el tifo y todo eso, que eran mortales. Era muy amigo de mi abuelo, Casadei, Atilio Casadei, que es el que lleva allá en la boca hay una calle, Atilio Casadei. Y bueno, cuando a él le cerraron el... Tiraron abajo el hospital donde él vivía, él le dio lugar en su hotel, porque tenía hoteles de mi abuelo. Y eran muy amigos. Y cuando se enfermaron, justo estaban enfermos los dos. Vivían más o menos en Italia, cerca, juntos. Por eso se habían hecho muy amigos, porque eran del mismo lugar. Y entonces mi abuelo decía, el que se muera primero, Casadei, decía Don Sati, le guarda el lugar al otro. Fue la cuestión que yo no me acuerdo quién murió primero. Pero de todas maneras, eran dos santos. Mi abuelo se levantaba a las cinco de la mañana para ir a trabajar. Y Don Sati siempre con él de amigo, porque él tenía un montón de amigos. Don Sati todos eran amigos de él, en realidad. Y bueno, eso es lo que yo recuerdo de él, y además un hecho real de mi tía. Yo tengo una tía que en paz descansa, se llama Estera. Se llamaba Estera. Lo habían anotado así, porque antes se anotaba como venía el nombre. Estera tenía dos hijos, dos hijos que eran una nena y un nene. El nene era chiquito, pero la nena tenía cinco años y le agarró el tifus. Y bueno, mi tía Esther dejó el bebé en mi casa. Entonces mi mamá lo cuidaba el bebé. Nosotros éramos más grandes ya. Y entonces mi tía se le murió la beba, que tenía cinco años. Y eso la mató a ella, porque tenían una curación muy fuerte, que era pasar del agua fría al agua caliente, para que se fuera la fiebre. No había otra cosa. Y bueno, en una de esas se quedó la nena. Entonces mi tía se quería morir. Y decía, yo me voy a morir, me voy a ir con Betis, mi mamá, Beatriz. Betis, me voy a ir con Betis, porque si yo me voy a morir, y voy a estar con ella en el cielo. Entonces mi mamá llamó al doctor Susini, que era el doctor de cabecera. Y Susini le dijo, mire, si ella se quiere morir, no hay nada para hacerle cambiar la idea. Así que yo no puedo hacer nada, dijo el doctor. Trate de convencerla. Entonces le llamaron a Sati. Y Sati llegó y dijo, Esther, ¿a qué te pasa? Me voy a ir al cielo con mi hija. No me digas. ¿Dónde está tu hija? Ella está en el cielo y yo quiero irme con ella. Y tu hijito, yo no tengo hijo. Dice, yo tengo a mi bebé que se murió acá. Yo la cuidaba, pero ahora ya no la tengo más. Está en el cielo y me quiero ir con ella. Entonces Don Sati le dijo, mamá, trae el bebé. Y por el vidrio, porque era muy contagiosa esa enfermedad, el tijos, y por el vidrio le enseñó y dijo, mirá, mirá qué lindo bebé. Ay, dice mi tía, qué lindo bebé, dice. Yo también tenía antes. Ella era chiquita también antes. Entonces, no, no, ahora lo tenés. ¿Cómo que lo tengo? Dice, sí, es mi bebé, sí. Entonces, tenés que vivir para cuidarlo. Ay, sí, quiero vivir, quiero vivir. Y vivió. Pero fue como un milagro, porque a mi tía se le cayeron los cabellos, los dientes, las uñas. Quedó un estropajo. Y le dijo, bueno, ahora yo quiero tener una nena también. Entonces Don Sati dijo, vamos a pedírselo a Dios. Y vino mi prima. Es la otra hija que vive junto con su hermano. Bueno, es decir, que Don Sati en vida nomás, la gente le tenía mucha fe porque en vida hacía cosas que nadie las hacía, sobre todo en el hospital. En un lado dice que cuando, una vez le dijo el doctor, le dijo, cuando yo lo veo a Don Sati cerca de los enfermos o con el rosario en la mano cuidando a un enfermo, dudo que yo sea ateo. Es decir, a tal la impresión que le hacía a Sati cuando estaba... Y ya le digo, yo era chica, tendría 14 años, 15 nomás. Así que es todo lo que me acuerdo de Don Sati. Pero qué lindo que es escucharte. Así que muchas gracias. Bueno, me alegro que le haya gustado. Gracias. 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 Gracias.